Música Debrija Santander es un municipio que se encuentra ubicado a 15 kilómetros de Bucaramanga, en cuyo territorio también se ubica el Aeropuerto Internacional Palo Negro, puerto aéreo que sirve a la ciudad bonita Bucaramanga y sus alrededores. Es un municipio agropecuario por excelencia, la avicultura, la ganadería y la producción agrícola son las actividades que generan la mayor cantidad de empleos e ingresos para el municipio. Música Música Su parque principal refleja un municipio pujante, comercialmente muy activo que es el orgullo de los lebrijenses. Música Fruta que se cultiva en abundancia y es el motivo para llamarle capital piñera de Colombia. Música Con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, una población aproximada de 30.984 habitantes, quienes estarán encantados cuando venga a visitar Lebrija. Música Música Reciben grandes beneficios como es la póliza que tienen inmediatamente se vinculan, los kits escolar y poder que ellos hagan y culturizar a todos los niños para que se motiven al ahorro desde pequeños. Cuando venga Lebrija cuente con Comuldesa, allí una mano amiga para respaldarlo. Bueno, un saludo muy especial a todos los asociados de nuestra gran cooperativa Comuldesa. Música 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 Cuando baila en la guavilla con tu camisón de olá, hay algo hecho en tu corpiño que tiembla como un volcán, es el volcán de tu seno al ritmo de tu cintura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Música Música